El chico de Cha 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 Un chico que es en su amigo Y alabra con el amor Un carro que está venido Hielo de color Yo siempre despejando El calor de la pasión Que viene a mi carne Dentro de mi corazón Mi perro yo mismo Mi perro yo mismo A mi perro yo mismo Y me ha olvidado No soy cubano, sí, señor 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 No soy cubano, no soy cubano, sí, señor No soy cubano, sí, señor No soy cubano, no soy cubano, sí, señor 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 No soy cubano, sí, señor